En el año 2007, 2011 y 2015 tras excavaciones en la cueva Callao que está al norte de Luzon, isla perteneciente a Filipinas, se han descubierto algunos restos que están conformados por dientes, huesos de la mano y del pie, así como también la parte de un fémur. Estos restos pertenecían a dos adultos y un niño. Este descubrimiento recién fue publicado el 10 de abril del presente año 2019 por la revista Nature. Con este descubrimiento aumenta aún más las especies que habitaron en el continente euroasiático. Tenemos al Homo sapiens, el Neandertal, en Asia el Homo erectus, en Indonesia el Homo floresiensis. Los Homo lusonensis tienen ciertas similitudes con los Homo sapiens, pero a su vez también tienen semejanzas a los Australopithecus, quien fue el primer homínido bípedo que vivió desde hace unos 4 millones de años hasta su extinción hace 2 millones de años aproximadamente como Australopithecus sediva, ya que se sabe que los Australopithecus fueron un grupo de especies de homínidos entre los cuales tenemos a los siguientes. Australopithecus anamensis, entre 4.2 y 3.9 millones de años. Australopithecus afarensis, entre 3.9 y 2.7 millones de años. Australopithecus bajer el gasali, entre 4 y 3 millones de años. Australopithecus de yiremera, entre 3.3 y 3.4 millones de años. Australopithecus africanus, entre 3 y 2.5 millones de años. Australopithecus gari, hace 2.5 millones de años. Australopithecus sediva, tiene 2 millones de años. Aún no queda claro quién fue su antepasado, aunque algunos investigadores sostienen que por sus ciertas semejanzas a los Australopithecus, quizá no fue el Homo erectus el primero en abandonar África y que más bien, algunas especies de Australopithecus fueron capaces de llegar al sudeste asiático, donde se encuentra el país insular de Filipinas. Esta sería una de las posibles teorías que se tendría acerca del posible origen de esta nueva especie y la que en lo personal tiene más sentido. Se confirma que eran bípedos gracias a las características del pie. Esto a pesar que trepaban árboles. Pues por la morfología de la mano, sobre todo las falanges, son bastante primitivas. Incluso más semejantes a un Australopithecus. Utilizaban herramientas de piedra y sus dientes, 2 premolares y 3 molares eran muy pequeños, similar al humano actual, pero sus dientes tienen entre 2 a 3 raíces por lo que a su vez son bastante primitivas. La existencia del Homo de Lusonensis data de un aproximado de 67.000 a 50.000 años en el Pleistoceno Tardío. Esto más que aclarar, genera aún más dudas sobre la evolución de los homínidos. Además, se sabe que Luson solo es accesible por el mar, lo cual deja la gran interrogante de cómo llegaron ahí. Aparentemente el Homo Lusonensis tenía una estatura muy pequeña y esto podría deberse a la insularidad, pues en las islas, con el tiempo, distintas especies tienden a reducir su tamaño corporal, incluso hasta tener enanismo como el caso del Homo Floresiensis. Esta teoría de la posible estatura del Homo Lusonensis se debe al tamaño pequeño de su dentadura y también por la parte del fémur encontrado que perteneció a un individuo juvenil. Sin embargo, al no tener el fémur completo y sobre todo, al no contar aún con un caneo o parte de él, no se puede determinar cuál pudo ser su rostro ni tampoco confirmar el tamaño corporal que tenía realmente esta especie. Por lo ya descrito, el Homo Lusonensis está catalogado como una especie distinta del Homo Sapiens, quienes para ese entonces ya habían migrado desde África hacia el continente asiático hace aproximadamente 90.000 años. Es importante recalcar esto, ya que en abril del año 2018 en Arabia Saudita, se encontró el fósil de una falange que resultó ser de un Homo Sapiens, esto cambió por completo lo que se sostenía hasta ese entonces sobre la datación de la expansión del Homo Sapiens desde África, que era de 60.000 años. Este descubrimiento fue logrado por el Instituto Max Planck de Etnohistoria, que contó con la participación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. El descubrimiento de este fósil del hueso de un dedo es como un sueño hecho realidad para mí, dado que apoya las teorías que nuestro equipo ha estado elaborando por más de una década. Lo que lo convierte en una nueva especie es la combinación de todas las características que hemos descrito de Homo Lusonensis juntas. Cada una por separado se puede encontrar en una o varias especies de homínidos. Esto es lo que indica también que tiene más afinidades con especies del género Homo, que con otros géneros de homínido como Australopithecus o Paranthrocus. Si se toma el paquete completo, ninguna otra especie del género Homo es similar. Declaró Florent Detroit, profesor titular del Museo de Historia Natural de París, codirector del proyecto. Aquí la gran duda es por qué todas las especies que había en ese momento se extinguieron menos nosotros. Hay muchas teorías, pero nada en la actualidad que confirme al 100% la verdad de lo que realmente ocurrió. ¿Fue algo natural? ¿Hubo alguna intervención a conveniencia? Recordar a los antiguos dioses mencionados en distintas culturas, como el caso de Sumería con sus tablillas, que narran a aquellos dioses que llegaron a este planeta hace aproximadamente 450.000 años, cuando aún vivía el Homo Erectus. Teniendo en cuenta que los sumerios crearon la escritura cuneiforme, esta escritura era plasmada en tablillas de arcilla con la intención de preservar todo lo que ellos vivían. Eso es todo por ahora amigos, espero les haya servido esta información, hasta pronto.